Un abrazo. Hola Ricardo, buenas tardes y para todos los oyentes de la radio. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Omar, ¿cómo va? Jesús Conti te saluda. Antes de entrar en otras cuestiones, ¿viste el partido de la selección? Sí, sí. ¿Y qué te pareció? Mirá, venía medio amargado porque venía del club, entonces... Pero bien, bien, gracias a Dios. Creo que uno se sienta ahora a la televisión a mirar los partidos y está tranquilo. Te da la sensación de que sabés qué va a ganar. No sabés cómo, pero lo disfrutás, ¿no? Creo que esa es la sensación generalizada que se está dando, ¿no? Sí, sí, yo creo que juegue Messi también, porque siempre antes dependíamos de Messi. Juegue Messi, no juegue. Creo que la selección nos está dejando una buena imagen. Bueno, Chopa, yo no te llamé para que hablemos de la selección. Conti quería... Conti quería y lógicamente que estaba... Quería obviar. No, a mí me gusta hablar con los que saben. Porque sos el tipo que sabe, exactamente. Intercambiar el concepto. ¿Qué pasó en Unión, Chopa? Y mirá, cosas muy raras. Cosas muy raras que a uno lo dejan pensativo a ver si esto aparentemente no va a cambiar. No le da ganas de trabajar. Hay muchas cosas que ya uno no lo puede manejar por más que trabaje día a día y tratar de ponerle las cosas para que salgan adelante. Después llega el fin de semana también y tener que... Un montón de cosas en contra de cada uno. Pero, ¿fue producto de la derrota porque te fue mal o fue producto de que te echaran, digo, del club? Porque te echaron, ¿no? No te fuiste vos. No, no, no. Sinceramente, anoche estuve charlando con la comisión dirigente, comisión directiva. O sea, que si uno le puede llamar, porque son 10 chicos, digamos, de la comisión directiva, son hinchas de Unión, que ahora son dirigentes. Imaginate, anoche en la reunión no estaba ni el presidente ni el vicepresidente presente cuando me quisieron comunicar lo que yo ya sabría. O sea, tuve que empezar yo a hablar porque no se animaba nadie a decirme nada y se suponía que en la noche anterior ya habían hablado con Solera. Entonces yo creo que es una falta de respeto a la persona que está trabajando. Tanto como la comisión directiva, como el colega, se supone que son colegas, es muy doloroso para uno. Hacía una semana y media que yo ya les venía diciendo a ellos que no podía ser que Solera y porque miren, estoy sinceramente muy enojado. Solera vaya a los entrenamientos día por medio a donde uno está. O sea, es lo mismo que si yo voy ahora a Gaza, a Cuca de Yera, a Villa Obrera, me voy día por medio a ver los entrenamientos. Yo creo que no se puede uno involucrar en el trabajo de un colega. Y bueno, y como te vuelvo a repetir, son cosas que a uno le duele, ¿por qué? Por la actitud. Y yo sé lo que es el fútbol, de que si vos perdés dos o tres partidos, tenés que ir, porque esto es así. El fusible de esto somos nosotros los técnicos. Pero de la manera de no comunicarme a mí ayer después del partido, yo me vine a mi casa pensando en seguir trabajando, ver cómo encontrarle la fórmula a esto y bueno, me entero por otros medios o por otras personas que ya estaban hablando con Solera. Así que yo creo que eso es lo más doloroso que le puede pasar a uno, porque cuando llegó el momento que me vinieron a hablar, yo nunca dudé, porque yo quiero al club, yo amo a Unión, entonces hemos pasado con compañeros que hemos jugado al fútbol, compartir con familia y todo eso, creo que lo llevo muy adentro, entonces nunca dudé. Las dos o tres veces que tuve, siempre fue las malas, porque yo creo que ahí es donde se ve la gente que uno quiere el club. ¿Sabés qué pasó de una publicación? Yo leí una publicación que hablaba de salida conflictiva de Omar López Zavaca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto se borró y la misma publicación se colocó, le colocó gracias maestro, o sea, por supuesto que rápidamente se cambió, se arregló, se cambió el eje del dato, de la información, ¿no? Y me parece que también refleja eso, ¿no? Sí, sí, como te dije, yo la información o el posteo, digamos, que salió fue que lo hice yo, sinceramente, porque como yo se lo dije anoche a ellos mismos, me dolió muchísimo de la forma. Yo creo que uno le fue a dar una mano a la institución y yo cuando agallé esta brasa, como se dice, nadie la quiso agallar, estaba penúltimo, a lo mejor a 6, 7 puntos, si no mal me acuerdo, del tercero de abajo para arriba, y bueno, y ya al último nosotros estábamos ya prácticamente ya salvados porque faltaban 5 fechas, 6 fechas y nosotros estábamos a una diferencia de 7, 8 puntos. Entonces, también ya a medida que fue llegando el colega, porque ya no lo voy a nombrar, el colega mío a la institución y lo vía, y lo abrazaba a los jugadores y comentaba, conversaba, ya no tenía escrúpulos porque es así, los jugadores empezaron a cambiar la actitud. O sea, yo me di cuenta, los últimos dos partidos que jugamos, el jugador no tenía la actitud que tenía hace un tiempo cuando yo llegué, que se tiraba de cabeza, por eso logramos, se logró, lo que se logró gracias a ellos, porque son ellos los que juegan, como siempre digo, uno puede estar ahí, trabajar más, trabajar menos, uno, un montón de cosas, charlar diferente, llegarle más a los jugadores, pero ellos son los que deciden cuando entran a jugar en la cancha, así que todo era mérito de ellos, porque cuando yo llegué, ya la hinchada también había entrado al camarín, ya había charlado con ellos, y después que yo llegué, nunca más los hinchas llegaron, todo aplauso, todo ayuda, todo un montón de cosas, y ya en las últimas dos semanas el jugador no era el mismo, entonces ya te entras, entras a dudar, entras a dudar de un montón de cosas, imagínate, si yo salgo un día al entrenamiento, y él estaba con los jugadores conversando, qué pensar, y después las cosas salen más, no tienen actitud, o sea, yo nunca voy a dudar del jugador. ¿Crees que hubo complicidad, digo, en el resultado también de los últimos partidos, de esto que estás comentando? Yo pienso todo, y al último, ya a este momento, como pasaron todas las cosas, pienso todo, todo, sinceramente. Yo nunca, nunca me gustó hablar, ni nunca me gustó, y sabés que lo que, como te dije al principio, esto te da ganas, sabés qué, que nunca más dirigir, no sabías más, no de, porque vos trabajás durante la semana, te matás, dejás un montón de cosas, y después llegué al partido y empezás a dudar, en qué, que el árbitro te va a cobrar mal, que, porque aquel, las conversaciones, que no, que ese árbitro tiene una cuestión con aquel técnico que estuvo, que, entonces, y te entran tantas cosas en la cabeza, que ya, ya al último, pensás cualquier cosa, porque ahí, Mercicado, Conti, todos me conocen, jamás dejé mal a nadie porque no me gustó, o sea, porque vos antes de hablarle a una persona, tenés que, que tenés conocimiento, qué es lo que, qué es lo que están haciendo, qué están diciendo, qué, qué pueden llegar a hacer, y en este momento estoy hablando, estoy así, resentido, porque yo sé que ha pasado lo que ha pasado por ese tema, porque esto hace 15 días se viene manejando. Chopa, Dante te saluda, te mando un abrazo. Hola, Dante, bueno. Te actualizo el dato, vos debutaste el 22 de agosto en lo que fue la golea de Dante Colón. Sí. En la fecha 8. Sí, sí. En la fecha 8, son 9 partidos que dirigiste. Te quiero marcar, a ver, porque lo he hablado en su momento, sabía de esta situación, lo agrego, lo pongo sobre la mesa, vos de ahí te venís escuchando atentamente, sobre la presencia de Solera en Unión. Tengo entendido, en algún momento me lo manifestó, creo que todavía se da esa situación de que el hijo de él juega en el club. En algún momento me dijo, mirá, yo todos los días voy al club. Sí. Te lo agrego, te lo agrego, está bien. Sí, 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 te entiendo por qué, porque ya me habían dicho, mirá, pero yo creo que si llevas a tu niño a un club, pero está bien, lo llevas por respeto a la otra persona que está trabajando, lo dejá y te va y después volvés, o sea, lo volvés a buscar. No, no, por eso te lo pongo para que le quede en claro a toda la gente cuál es la situación. Y yo, miráme, yo hace una semana había hablado con el presidente, le digo, mirá, esto no corresponde, esto, lo que estoy hablando, no corresponde. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando, él viene acá y que sea, que trae el hijo a jugar a la inferior, todo no corresponde. Yo, por ética, si yo tengo a mi hijo que está entrenando acá en Villa Obrera, y si lo tengo que llevar, lo llevo y me voy a mi casa y después voy a buscarlo. Ah, te vas a quedar dos horas que está el chico entrenando en un cuadradito de 5x5. No, no, sinceramente yo ahora, como le dije a Ricardo, quiero alargar todo esto que yo tengo porque, sinceramente, como te digo, me han llamado un montón de colegas y diciéndome un montón de cosas y que sí, que conocemos y que nadie se anima a decirlo. No puede ser que Solera, hasta el lunes, haya estado conversando con la gente de Villa Obrera y haya que tenía seglado todo y tenía que, le traía jugadores y esto y el otro, porque acá lo hacemos grande a un técnico porque trae rey de jugadores. Es como le digo a la institución, no puede ser que un técnico lleve 10, 15 jugadores y te olvidás de los jugadores del club. Entonces, ¿cuándo vas a ser jugadores del club? Chopa, y en estos últimos días, como venía el campeonato, el tema del regional, porque esto de la... que se aseguraba que iba a participar Unión, que se le iba a levantar la sanción. Todas esas charlas en ese tiempo, estaba la asamblea de por medio también, desde agosto, recordemos. Todo ese tiempo, se estuvo hablando siempre del proyecto y vos estabas incluido cuando las charlas que tenían. Sí, yo me había sentado el lunes pasado con el presidente, el vicepresidente y dos dirigentes más. Y me dijeron que esto no... ¿Cómo te puedo decir? Un proyecto para el año que viene, para jugar con los jugadores del club, y bueno, sumar uno, la idea era de que en el torneo federal trajiéramos gente que a lo mejor se pudiera quedar para el año siguiente. Habíamos arreglado lo económico, habíamos arreglado todo. Eso es lo que más... Había gente que me ha estado llamando, ah, no sabía que... Si yo hace una semana he arreglado, y me habían dicho de que yo seguía en el club. O sea, yo te vuelvo a repetir, yo sé que el fusible en un momento crítico soy yo, como técnico, ¿cierto? Sí. No se dan los resultados, está bien, listo, mirá a López Abaca, no se dan los resultados, creemos que no le encontraste... Pero todavía quedaban dos fechas para salvarnos, quiere el objetivo. No puede ser que también yo estaba, me decían, no, mirá, vamos a hablar con tal jugador, habla con esto, hace esto, hace aquello, y yo ahora, ¿cómo quedo ante los jugadores que yo había hablado para que vayan a entrenar hoy día? A ver. ¿Vos ya habías hablado? ¿Vos ya habías hablado con jugadores para el torneo regional? Y sí, con un montón de jugadores que se presentaban hoy día. O sea, con el aval de ellos. Claro, ellos fueron los que lo autorizaban porque justamente lo incluían en el proyecto. Y sí, porque yo ya el lunes, como les dije, incluso ellos me preguntaron del torneo regional y yo les dije, no, mirá, yo creo que no es el momento, déjalo así, porque son los chicos que medianamente han quemado de tapa que no corresponden. No puede ser que hay chicos que, por decirte, no hayan jugado un año en cuarta y ya hayan estado agarrando la braceta para que fueran en primera. El año pasado, ¿por qué perdí en unión todos los partidos? Porque eran chicos que eran de cuarta. Entonces yo creo que si vos llevas 20 jugadores para sacar resultados, entonces bueno, pero aclará, decir, mirá, yo quiero este, no quiero el proyecto ese, pero bueno, está bien, es aceptable. Cada uno, cada dirigente se maneja diferente. Omar, en el último tiempo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Villa Obrera, en Independiente? Y el año pasado. El año pasado, eso se me mezcló, me pareció marquesado que fue el arranque de esta temporada. Claro, y el arranque del anterior en Villa Obrera. Ahí está. Digo, porque con todo esto que se habla en sí, dentro de todo el contexto del fútbol, se te nota muy caliente. Estás molesto, tenés tus motivos, por supuesto, son respetables. Cuando se habló de los Independientes de Villa Obrera, a mí me hizo ruido. Te conto que te hice una pregunta días atrás sobre ese tema, si en algún momento se daba la posibilidad, porque estaba un poco haciendo un cruce allí de alternativas. Vos, con Independiente de Villa Obrera, ¿está todo bien? ¿Lo tuyo? Sí, sí, me había quedado esa duda, porque me, ahora sí, me la quería sacar. Sí, mira, yo sinceramente, desde lo que pasó desde el lunes para acá, estoy muy, muy dolido, sinceramente, por una cuestión de que no hay, no hay, ¿cómo te puedo decir?, no hay código, no hay nada en el fútbol ahora, lamentablemente se ha perdido todo, 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 sinceramente, no puede llegar a un partido y estar dudando del árbitro, o sea, ¿por qué? Y te dicen todo lo que va a pasar, o sea, yo me quiera, bueno, están mintiendo, están mintiendo, bueno, a ver, che, voy a ver el árbitro, y vos conversás con el árbitro, sí, te conoces, todo bien, y después te tiras para atrás y te dice, ¿qué te dije? Claro, ¿qué te dije? ¿Por qué le debe plata que el otro? ¿Qué? ¿Por qué nos tira mal a nosotros? ¿Por qué? Porque las apuestas, mirá lo que me entero ahora que esto, eso he tomado esto, las apuestas que, ya sabía que iba a ganar, qué sé yo, Unión, entonces no, o sea, esto ya está. Los partidos del fútbol sanjuanino están incluidos en la grilla de apuestas a nivel nacional, eso hay muchos que no lo quieren decir, pero lo hemos dicho acá hace un par de meses. Yo, mirá, yo cuando me dicen los mismos jugadores, y te lo digo así, me quedé helado, me dicen, ¿sabés qué? Yo puse tanta plata y gané tanta porque decían que iba a ganar tanto. Entonces, ¿a qué trabajás todas las semanas? O sea, no te entieres, o sea, no te aceptó el laburo, vas con lo justo porque los clubes están totalmente destruidos porque no tienen pelotas para el entrenamiento, y quieren seguir, quieren seguir en esto. Yo he dicho que este torneo no puede ser un campeonato paralelo, porque es un campeonato de todos, han quedado cuatro o cinco equipos en la liga afuera, nada más. Sí, sí, tal cual. Chopa, desde tu apreciación y con la experiencia que tenés, los años de recorridos en el fútbol, tanto como jugador como técnico también, con un ascenso incluido con San Martín de Rodeo, ¿qué pensás del torneo y qué pensás de los clubes sanjuaninos sin dar nombres? No te pido nombres porque no te quiero comprometer, pero todos los clubes que van a jugar el torneo regional ¿están en condiciones de jugar el torneo regional? No, bueno, a ver, dos, tres clubes nada más, de Iyat, de acá por el 7 de la liga de San Juanín. Sí, sí, más de eso no, vos te das cuenta, si vos vas a jugar hay equipos que están jugando el local y están haciendo la pretemporada y están cargados, ¿por qué? Porque están haciendo trabajo más duro, ya tienen los mismos jugadores, no podés sumar jugadores porque van todos los campeonatos, o sea, que a quién buscar, están jugando, unos están jugando por salvarse y otros están jugando por clasificar entre los ocho, imaginate si nosotros, cuando, bueno, nosotros, me incluyo, cuando estaba en Unión, si ganaba uno o dos partidos más entraba en los ocho y teníamos, no podíamos hacer fútbol en la semana, traer a chicos de quinta porque no completamos a dieciséis jugadores. Claro, una locura. Entonces, era una locura, o sea, o dejaba, o jugaba entre los ocho, tenía que dejar los jugadores para el torneo federal, si no podía incorporar qué hacía, no, era un, sinceramente, muy, muy, Omar, me estás dando pie para que yo diga algo de un, una información que manejo de un técnico que dejó de serlo hace pocos días con respecto a lo que pasa en los clubes porque estás dando en un dato muy importante que el hincha, que la gente lo desconoce. En esto que hablabas del trabajo, de los días, no siempre los técnicos cuentan con los planteles, vos estás marcando, el fin de semana está esta situación que se está viviendo, los jóvenes tienen su vida, el tema, lo que pasa que esto repercute en los clubes. Hay jugadores que, por lo menos me lo manifiestan, ya son varios casos, que no pueden contar con los planteles, no solo en cuartas, sino también a veces hasta en primera, por cuestiones que tienen que ver con indisciplina, con falta de responsabilidad para cumplir los horarios, salidas nocturnas, esto es así, esto sigue, era de antes, se decía siempre de que bueno, a lo mejor en un evento social determinado, bueno, no contés conmigo, pero ahora prácticamente todos los fines de semana los técnicos se encuentran con este panorama, es así, ¿no? Sí, sí, antes, vos miráme, todos nos conocemos al Juan es chico, vos andás un viernes, un sábado y ves los jugadores que juegan en los clubes, es increíble, sinceramente, vos trabajás toda la semana y el chico se va el viernes, el viernes, el sábado, y todos los días, fiesta, y se van, y se van, y eso que les pagan poco, porque les pagan poco, pero les pagan, imagínate, antes cuando jugábamos nosotros, ¿sabés qué? Yo era, llevaba cinco temporadas a lo mejor en primera división y era goleador y todo y me pagaban un chori con una coca, pero ahora el jugador si no le pagás, no le das el viático, no le das esto, esto no juega y todavía no juega en primera, claro, esto es muy jodido, 4 o 5 chicos que iban a la escuela a la secundaria y me decían miércoles, jueves, no puedo ir, imagínate ese día que yo hacía fútbol, me faltaba, no tenía. ¿Sabés que el día que ustedes juegan contra unidad, lo dije, después lo comentamos, no sé si en la misma transmisión Jesús, creo que fue, el tema del chico de cuarta división que pica el penal, no sé si llegaste a ver. Sí, te escuché, te escuché, sí. Picó el penal y encima lo tiró afuera. O sea, mirá las cosas que uno debe a lo que los dirigentes y los técnicos deben en este caso tener que soportar de la realidad de los jugadores. Yo soy un crítico de los jugadores, la paciencia que hay que tener. Mirá, Dante, vos vas a un club y sinceramente el hincha no sabe, el hincha quiere ir al torneo, el fin de semana nada más apoyar y quiere ganar, quiere ganar, quiere ganar y no sabe lo que pasa en la semana. Hay chicos que no tienen, o sea, a lo mejor ni comen, no van a entrenar, van dos, tres días al entrenamiento, no hay pelota para el entrenamiento en los clubes. Yo quisiera que vos fueras a tres o cuatro clubes, cinco clubes de los más chicos y llegues un día de entrenamiento a ver si tienen una pelota en condiciones para hacer fútbol. Ahí nomás te digo, y de ahí partí, entonces, vos llegás al club y te dices, sí, mira, eso es lo que tenés y decir, ¿con esto es? Sí, bueno, dale, le metes, pero después vienen los problemas el fin de semana que la hija se mata, que sí, que no sabe, que ponerlo aquel otro, que juega... ¿Sabés qué es lo triste de todo esto, Omar? Haciendo una mirada generalizada que no sos el único que nos contás de lamentablemente las condiciones hasta fuera de lo lógico, normal, que me parece un trabajador necesita para poder desarrollar un trabajo y por el otro lado, bueno, querer jugar un torneo regional federal que para abrir la cancha un partido necesitas 300.000 pesos y por el otro lado, bueno, gente como vos que no sos el único te cuentan, viste, de las carencias, de las necesidades, de que no se tiene lo básico que es una pelota, estas cuestiones uno siempre se hincapié porque en definitiva creo que como bien decís, el hincha no sabe pero el hincha también necesita saber y que le cuenten estas cosas porque si bien es cierto que a vos te van a medir o te van a juzgar por el resultado final que es por el partido el domingo y si lo ganás lo empatás o lo perdés pero me parece que por ahí los contextos ¿no? el saber cómo trabaja la institución qué materiales son los que tiene la institución y demás un poco harían que o el hincha sea más no sé permisivo si vale la expresión contemplativo o contemple quizás algunos resultados porque en definitiva vos con vos le preguntás a la gente de Unión y bueno por supuesto que la gente de Unión tiene su sentido de pertenencia todos quieren ganar la cancha siempre está llena y demás y estoy seguro que muchos no saben que bueno por estas cuestiones de la economía de las dirigencias hay que recordar que también la dirigencia hace dos o tres días que ha sido o una semana que ha sido bueno ya validada el supuesto bueno hacen que lamentablemente tengamos que hablar de estas cosas ¿no? Sí como te digo pero todos teníamos conscientes tanto los que están encargados de la comisión y yo o el cuerpo técnico de que nosotros hablamos y hablamos de esto del federal esto una vez que levantaron la sanción y fueron comisión o sea ellos le autorizaron y se habló como corresponde mi continuidad en el cargo o sea que no fue algo decir si lo hablamos ahora y después bueno por la duda si quedamos de presidente seguimos no o sea todo se habló bien tranquilo porque creo que somos personas grandes como se lo dije anoche y me dolió muchísimo pero bueno ya está ya gracias a Dios le agradezco a ustedes también por darme la palabra y poder desahogarme como se dice sin duda sin duda si lo vamos a seguir haciendo con con cada uno que tenga que tenga ganas de salir al aire y exponer porque aquí hay muchos que te hablan en privado te mandan mensajes en privado te llaman en privado pero a la hora de salir al aire y poner la cara no lo hacen y por eso valoramos lo que acabas de hacer Omar te mandamos un abrazo grande bueno tranquilidad seguramente vos sos un tipo muy reconocido en el fútbol por lo bueno personas y por lo buen técnico y no lo decimos porque estamos hablando con vos sino que los resultados te avalan tenés un ascenso nada más y nada menos que con San Martín del Rodeo y eso se valora mucho así que te mandamos un abrazo grande y te agradecemos por la confianza bueno muchas gracias y decirle como te digo en este medio a la gente de Unión que dejé todo como como asegué en un momento para sacarlo del descenso bueno todavía no estamos salvados porque digo estamos porque soy de Unión y bueno y la y espero poder seguir charlando en algún momento de otra oportunidad pero no creo ya que vos me estés hablando ni ustedes de la mesa de como técnico en algún lado porque sinceramente esto me terminó demostrando de que que no se puede dirigir en el fútbol San Juan entonces hoy día doy un paso al costado nunca lo quise decir pero bueno ahora se los comento es muy duro pero bueno muchas gracias a todos y sigan así difundiendo como vienen haciendo las cosas porque todos nos enteramos las cosas buenas y malas que pasan del fútbol en la emisora de ustedes y muchas gracias gracias un abrazo y fuerza un abrazo bueno a ver con respecto a lo que acaba de manifestar un abrazo un abrazo un abrazo